y vamos a ponernos de pie, yo quiero hermano que nos venga a mi favor, como decía nuestro hermano, aquí venimos a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra del hombre no edifica, pero la palabra de Dios si edifica, entonces vamos a hablar para que Dios sea bendiciéndonos y que cada palabra que salga de mi boca sea una palabra dirigida por el Espíritu Santo y que Dios guíe nuestras vidas y Dios conoce nuestras necesidades, amén, amén Soberano Dios, Señor Jesucristo, en esta hora delante de aquí estamos, Señor, estamos dando el paso de la presencia, amado de este universo, Señor, por tu palabra Señor, afuera, creadas todas las cosas, Señor, el cielo, la tierra y todo lo que existe, por tu palabra, Señor Jesucristo, oh Dios, es que fueron hechas todas las cosas, pero en esta noche, por tu palabra, Señor, también, hemos sido todos, Señor Jesucristo, y en esta noche nos ponemos a abrir tu voz, Señor Jesús, en esta noche, habla, Señor, mi vida, habla de una manera poderosa, Señor, Jesús, afirma el pensamiento, Señor, de tu hija, Señor, y por esa unción, sana que Jesucristo, fresca y poderosa en sus labios, en el nombre de Jesucristo, amén, Glorio a Dios, gloria a Dios, canto, ¿cuánto le damos un alabanza al Señor? Glorio a Dios, gloria a Dios, vamos a ver allí en el libro hermano, del libro de San Mateo, en el capítulo 5, amén, en el capítulo 5, allí en el pasaje, en el libro hermoso, vamos a leer del capítulo 1, capítulo 5 del versículo 1 al versículo 12 libro de San Mateo capítulo 5 del versículo 1 al 12 vamos a leerlo este pasaje se crea el sermón del monte dice la palabra del Señor viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el rey de los cielos versículo 5 bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tengan hambre y ser de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos el alma de Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia por causa de la justicia porque de ellos es el rey de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os virtuferen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros y entiendan vosotros alegrados porque vuestro razón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros pueden sentarse dando una alabanza al Señor amén gracias al Señor por esta oportunidad bueno le damos la bienvenida a los pastores llegaron a un buen momento y gracias a Dios que la palabra de Dios no es comida comida literal ¿verdad? porque si hubieran llegado tarde se habían quedado sin presas pero gracias a Dios que la palabra de Dios es un alimento espiritual es una palabra que sacia ¿verdad? y siempre es en abundancia siempre es en abundancia amén en esta tarde he titulado este mensaje en qué medida te necesito yo amén y cada familia tiene un presupuesto ¿verdad? un presupuesto mensual para sus necesidades para pagar el alquiler para pagar la hipoteca para diferentes gastos ¿verdad? que tiene cada familia y de pronto si no llegamos a cumplir esas metas digamoslo así tenemos a lo mejor que prestar o nos conseguimos otro trabajo o hacemos algo pero todas esas necesidades hay que cumplirlas ¿verdad? hay que cumplirlas en el hogar y gracias a Dios porque nosotros ya no somos de esos que solamente suprimos las necesidades literales sino que nosotros somos el pueblo de Dios somos cristianos y nosotros como cristianos suprimos otra necesidad más grande más sublime más hermosa más gloriosa y es nuestra necesidad espiritual ¿verdad? y cada que nosotros como hijos de Dios necesitamos de la presencia de Dios ¿verdad? de que sabemos en dónde está nuestra dispensa sabemos ¿verdad? que en dónde está dónde está ese suministro para nosotros el pueblo de Dios por eso hermanos la verdad que a mí no me cabe en la cabeza y no me cabe en la cabeza pensar de que un verdadero hijo de Dios tenga depresiones ¿sabe por qué? porque sabemos que la despensa sabemos que nuestro suministro sabemos que el que da todas las cosas es nuestro Dios sabemos que aquel que vamos a esperar que la mamá apague el móvil ¿verdad? porque estamos aquí en medio escuchando la palabra de Dios sabemos que el suministro la despensa de nosotros es nuestro Dios allí hay una despensa de gozo allí hay una despensa una despensa de alegría una despensa de la ayuda de las bendiciones de Dios del consuelo del gozo de la paz ¿verdad? y esa despensa nunca se acaba esa despensa nunca se agota ¿verdad? y cuando nosotros leemos yo sé que todos nosotros como cristianos hemos leído muchas veces este capítulo 5 del libro de San Mateo donde habla sobre las bienaventuranzas y a lo mejor muchos de nosotros lo hemos leído ¿verdad? y decimos ¡uy! que hermosas esas bienaventuranzas pero a lo mejor no nos hemos detenido profundamente a mirar el significado de cada una de ellas y miren que precioso este pasaje que comienza diciendo viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos o sea que el señor vino y había una gran multitud y dice de que él se sentó me imagino que se sentó en una parte alta para que la multitud lo viera me imagino que habló en alta voz para que la multitud lo escuchara amén y empieza a dar una serie de ocho bienaventuranzas y comienza diciendo allí bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y sobre este pasaje yo me quiero yo me quiero predicar sobre sobre este pasaje pero antes vamos a mirar las otras bienaventuranzas porque son muy preciosas y dice en el versículo 4 bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación cuando aquí está hablando bienaventurados los que lloran no se está refiriendo a aquellos que lloran a lo mejor pidiendo pidiéndole a Dios una por una petición no se está refiriendo a los que lloran a lo mejor por un ser querido no se está refiriendo mucho a aquellos que a lo mejor están llorando en la presencia de Dios por cualquier petición no cuando aquí Dios cuando está hablando en este versículo bienaventurados los que lloran se está refiriendo a aquellos que se postran en la presencia de Dios, aquellos que tienen un reconocimiento, que tienen un dolor por haber ofendido a su Dios, aquellos que se arrepienten y que tienen un dolor por haber pecado ante Dios. Por eso dice, ellos recibirán consolación. En otras palabras, esos que lloran arrepentidos en la presencia de Dios por ese dolor de haber ofendido a Dios, Dios los perdona, Dios los consuela, Dios los consuela, Dios los perdona, y al sentir ese perdón, entonces ellos son consolados. Y sigue diciendo, en el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Cuando hablan a los mansos, no se está refiriendo a aquellos que a toda hora como que hablan en silencio, como que a veces no hablan mucho, como por no inmiscuirse en las cosas, como que no, yo aquí solito, yo no opino, yo no digo nada, no. Cuando aquí en la palabra de Dios se refiere a los mansos, se refieren a aquellos que se someten a la autoridad de nuestro Dios. Amén. Aquellos que se someten y saben de que, de que lo que dice la palabra de Dios, eso es una palabra ciertísima. Aquellos que se someten a la voluntad de Dios. Amén. Aquellos que reconocen que por encima de Dios no hay ninguna autoridad. Amén. Eso se refiere cuando el Señor dice, los mansos, y dice, los mansos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando uno se somete a la voluntad de Dios. Amén. Cuando uno se somete a todo lo que dice la palabra de Dios, por todas partes le llueve bendición. Amén. Cuando tú, cuando tú todo lo dejas en las manos de Dios y le dices, Señor, tú eres el que me guía. Señor, yo no tomo ninguna decisión si tú antes no me guías, si tú antes no me dices, si tú antes, si yo antes no te oro, pues cuando uno le ora a Dios y se somete a esa voluntad de Dios y reconoce que Él es el supremo y que a Él le tengo que obedecer, entonces Dios comienza a derramar bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Y sigue diciendo en el versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Porque ellos serán saciados. Ese deseo de justicia, o sea, aquellos que son rectos, aquellos que no toman venganza, no, sino aquellos que esperan en su Dios, espera que sea Dios quien saque la cara por ellos, que no andan por ahí defendiéndose, peleando, no, aquellos que dicen, mi Dios saca la cara. Amén. Todo se lo dejo en las manos de Dios. Dios es el que me defiende. Dios es el que me bendice. Amén. Ahí sigue diciendo que ellos, versículo 6, ¿no? Amén. Dice, ellos serán saciados. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, aquellos que muestran misericordia para con los demás, ¿verdad? Hay gente que es muy buena para juzgar. Ese la cometió, ese la tiene que pagar. Ese, mira, es muy, es muy, es muy bueno para estar juzgando y para estar criticando y para estar allí siempre el que falla y siempre lo están como, como mirando que se falló, entonces lo tienen que sentar, entonces, y criticando y no tiene misericordia. Pero cuando él peca o cuando él falla, si quieren que tengan misericordia, si quieren que a él lo perdonen, si quieren que a él le tengan paciencia. Pero mire lo que dice al Señor, bienaventurados si tú tienes misericordia de otros, porque entonces para ti también será alcanzada la misericordia. Y sigue diciendo el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Cuando habla del bienaventurado del limpio corazón, son los de corazón puro, los que no están maquinando cosas contra su hermano, ¿verdad? Los que no están criticando a su hermano, sino que son de un corazón puro. Y ahí mire el versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bonito es aquello de los pacificadores. O sea, no restará ahora los que no son bochincheros, ¿verdad? Los que no son aquellas personas que andan poniendo pleito, que andan poniendo problema por cualquier cosa, ¿no? Sino que en toda familia, ¿verdad que en toda familia o en una iglesia, ¿verdad que hay pacificadores? Siempre hay problemas en una familia, pero hay uno que llega y dice, eso usted no le ponga cuidado a mi mamá, no le ponga cuidado a lo que ella dice, eso no, eso deje pasar, deje pasar. Esos son los pacificadores, los que siempre están apaciguando, los que siempre están allí, allí no le ponen cuidado a las cosas, sino que siempre están procurando la paz. Amén. Y sigue diciendo, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando a nosotros nos vituperan por causa del evangelio, cuando a lo mejor a nosotros nos critican por causa del evangelio. O sea, que dice, dice aquí que para ellos es el reino de los cielos. Son ocho bienaventuranzas, ocho preciosas y grandes bienaventuranzas. Pero yo en esta tarde quiero hablarles de la primera bienaventuranza. Y es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren que aquí comienza diciendo bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir felices, bendecidos. O sea, son felices y son bendecidos aquellos varones. Y dicen, los pobres en espíritu. Cuando a mí me hablaba antes de pobres en espíritu, yo pensaba que eran las personas que eran especiales. Las personas que a lo mejor les faltaba como un sentido. Las personas que a lo mejor no tenían facilidad de palabra. O las personas que a lo mejor no eran normales. Yo pensaba que eran los pobres en espíritu. Pero la palabra pobre viene de una frase griega que es muy difícil de pronunciar. Pero que significa inclinado de rodillas o totalmente sumiso. En otras palabras, los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Son aquellos que dejan toda autosuficiencia. Son aquellos que bajan todo concepto propio. Son aquellos que doblegan todo orgullo. Son aquellos que doblegan toda altivez. Y se doblegan ante la presencia de Dios. Y se someten a la presencia de Dios. Y saben de que día por día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, no podemos vivir sin la presencia de Dios. No podemos vivir sin la dirección de nuestro Dios. Amén. Por eso dice en la nueva versión, este versículo en la nueva versión dice, felices o bendecidos los que reconocen su necesidad de Dios y se someten a él porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué precioso! Amén. Sí, amén. ¿Cuántas veces? ¿Verdad que hay gente que es como muy prepotente, verdad? A veces hay gente que predica muy bonito y le dicen, qué bonito que predica usted, hermano, cómo te gusta Dios. Y a veces como que, bien, se quedan callados y como que... Pero, hermanos, debemos de saber que nosotros somos pobres en espíritu. En otras palabras, no, no, aunque tengamos mucho estudio y mucha teología y estudio, sabemos de que no somos nada sin la dirección de Dios. Sabemos de que nuestras fuerzas no son nuestras fuerzas, que nuestras fuerzas dependemos de nuestro Dios. Sabemos de que nuestra dirección, por muy sabios que a lo mejor nos creamos, todas las cosas lo hacemos es por la dirección de nuestro Dios. Había un hombre que era muy prepotente, digámoslo así, aunque nuestro Dios lo escogió para grandes cosas. Y ese hombre pensaba que la fuerza que tenía era por el pelo o el cabello que tenía. Y él nunca entendió ese propósito. Murió y no lo entendió. Y lo encontramos allí en el libro de jueces, capítulo 16. Y les quiero hablar de Sansón. Dios escogió a un hombre para una tarea muy especial. Para ser un juez en Israel. Para ser un hombre que defendiera al pueblo de la esclavitud de los filisteos. De la esclavitud de otras naciones. Pero Sansón siempre tuvo en su corazón esa prepotencia. Nunca supo lo que era un pobre de espíritu. Y fue tanto así, que cuando cogieron a Sansón y lo llevaron, dice que lo llevaron allí a la corte. Hicieron una gran fiesta a los filisteos porque habían cogido a aquel enemigo que había matado tantos filisteos. Y dice que ellos comenzaron a beber y entonces se alegró su corazón. Y vemos allí en el libro de jueces, capítulo 16, versículos 25, 26 y 27. Miren lo que pasó y dice la palabra del Señor. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón. En otras palabras, los filisteos dijeron, Llamaron a Sansón para que nos divierta y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y allí colocaron a Sansón entre las columnas. Y miren que cuando colocaron a Sansón allí en el versículo 28, miren lo que dijo Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Miren de que todo lo que hizo Sansón, viendo de que había desobedecido a Dios, de que había sido por su altivez, por no haber obedecido a Dios. Y miren que Sansón nunca se arrepintió y de sus palabras no salió, de su boca no salió. Parabras que le decían, Señor, yo sé que yo te he fallado. Ahora te pido que aunque sea ya moribundo, Señor, aunque me hayan sacado los ojos, pero ayúdame, Señor ya moribundo, a cumplir tu propósito. Ayúdame, Señor, aún hasta en el último momento a hacerte fiel. Sansón no reconoció eso. Sino que Sansón le pidió a Dios fuerzas para vengar sus dos ojos. ¿Cuántas personas hay así, verdad? ¿Cuántas personas hay así? Que muchas veces ponen medida, ¿verdad que sí? Le ponen medida a la búsqueda de Dios. Le ponen medida a las cosas de Dios, ¿verdad? Sansón solamente quería un poquitico de fuerza para pedir venganza por sus ojos. Hermano, no debemos de pedirle a Dios con medida. Hay cristianos que le piden a Dios, oran a Dios con medida. Yo voy a orar solo 20 minutos porque no puedo orar más. El punto es a las 7. No, vámonos a las 6 y media que con que oremos 10 minutos, poder, eso es suficiente. Ofrenda, no, saquemos los céntimos porque no, no podemos dar tanto a Dios. No podemos dar tanto. No podemos hacer esto. Y todo lo que damos a Dios es como con medida. Como con medida. Por eso ahora, al principio yo le decía, ¿en qué medida necesitas a Dios? ¿En qué medida necesitamos a Dios? Tu medida es pequeñita. Como la fuerza que pidió Sansón para vengar sus ojos. Señor, yo te necesito. Y siempre le queremos dar a Dios como por poquiticos. Pero queremos que Dios nos den abundancia. Queremos que Dios nos bendiga en abundancia. Queremos que Dios sea siempre con nosotros. Y que cuando nosotros clamemos, Dios esté ahí ayudándolos. Pero damos a Dios con medida. Sansón le pidió a Dios con medida. Y yo solamente, Señor, que me des fuerzas para vengar mis ojos. Hermanos, los pobres en espíritu nunca piden con medida. ¿Sabe por qué? Porque el pobre en espíritu sabe que siempre tiene necesidad de Dios. Que aunque haya orado una hora o dos horas, sabe de que necesita orar más y más para sentir la presencia de Dios. ¿Sabe? Ese pobre en espíritu sabe que aunque haya sido lleno de la presencia de Dios, pues dentro de un rato que me vaya a costar, tengo necesidad más de la presencia de Dios. Y necesito ser más lleno de la presencia de Dios. ¿Sabe de que? Si a lo mejor en la iglesia se necesita para una actividad y a lo mejor hay quien la haga, el pobre en espíritu se ofrece voluntariamente. Porque sabe de que a lo mejor aquel no pudo venir a servir. Pero ahí estoy yo para ayudar a servir. Ahí estoy yo para dar. Ahí estoy yo para ayudar. Ahí estoy yo para interceder, hermano. El pobre en espíritu nunca pide con medida. El pobre en espíritu nunca da con medida. Siempre dan abundancia. Porque el pobre en espíritu sabe que su despensa es Dios. Amén. Para todo. Para recibir y para dar. Porque a veces decimos aquí, hermanos, vamos a darle a Dios. Porque siempre tenemos esa frase. Lo recibido de tu mano, eso le damos. Ay, hermanito. Si nosotros diéramos de la medida con que Dios nos da a nosotros, seguramente aquí tendríamos que tener cajas para poder dar lo que Dios nos da a nosotros. Porque Dios nos da para pagar el alquiler. Dios nos da para sostener nuestra familia. Dios nos da salud. Dios nos da tantas cosas. Minuto tras minuto y segundo tras segundo. Dios nos está dando, dando, dando y dando y dando y dando. Así que no es de lo recibido de su mano que damos. Es de la abundancia del corazón que damos. Dios nos da. Porque si damos lo que Dios nos da. Hermano Dios, yo creo que nos da muchísimo, ¿verdad? Amén. Así que por eso la frase debe de ser, no de lo recibido de tu mano, sino con abundancia. Gloria a Dios. Y el pobre en espíritu tiene un corazón, como dicen los españoles, que no les cabe en el pecho. ¿Sabe por qué? Porque el pobre en espíritu siempre está pensando, ¿qué voy a hacer para Dios? ¿Qué voy a dar a Dios? ¿En qué voy a ayudar en la obra de Dios? Amén. Por eso, en esta tarde el Señor me dio este versículo. Yo siempre decía así, Señor, ¿qué predico? Y el Señor me colocó el sentido de predicar sobre los pobres en espíritu. Amén. Porque hermanos, día tras día y minuto tras minuto, necesitamos cada día de la presencia de Dios. Amén. Amén. Y siempre debemos de ser un pueblo de que tengamos en cuenta de ser pobres en espíritu. Amén. Saber de que necesitamos a Dios para tomar cualquier decisión, que necesitamos a Dios para administrar lo que nos da, porque Dios nos da la abundancia. Amén. Pero no es que a lo mejor Dios nos dé con medida. Es que a veces nosotros no sabemos administrar. Amén. Entonces, para todo necesitamos ser pobres en espíritu. Saber que aún hasta para manejar nuestro dinero, necesitamos que Dios nos guíe, que sea Dios quien nos sustente en todas las cosas. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Y vamos a pedirle al Señor, que Él nos enseñe y que nos ayude. Amén. A ser esos pobres en espíritu. Amén. Que aprendamos a ser una iglesia darigosa, que yo sé que la iglesia de aquí es darigosa. Amén. Porque si no fuera darigosa, a lo mejor, hermano, esta obra no estaría abierta. Amén. Amén. Y si es que a lo mejor, ahora, de pronto haya alguno que sea, que dé con medida, poquitito para el Señor. Amén. Pues, hermano, yo te doy un consejo y te lo digo por experiencia. Aprendamos a Dios, a darle a Dios con una medida abundante. Amén. Que Dios, esa misma medida, usará también para nosotros. Amén. Vamos a pedirle a Dios, que Dios sea ayudándonos y que Dios sea cada día bendiciendo esta obra en este hogar. Amén. Y es verdad al Señor que coloque en nuestra vida esa hambre y sed de Dios cada día. Amén. Porque el pobre de espíritu siempre tiene esa sed de buscar de la presencia de Dios. Amén. Los pastores, tengan la bondad y dicen la oración. Amén. 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 en cada día reconocer que necesitamos y que se suena de ti Señor como el aire que perseguimos Señor como la sangre que goza en nuestras venas Señor necesitamos el estado de arrepentimiento de su presencia como el Señor bendito esta iglesia Padre el Señor que nos enseñamos cada día que cada vez Señor Jesucristo que el Espíritu Señor y mi vida Señor que se sienta necesitada del río Dios bendice Señor Jesús a tu presencia de una manera especial en esta hora Señor que cada día Señor podamos reconocer nuestra condición delante de ti que cada vez Señor bendice Señor